Buenos días primo, vuelvo otro año más, otro 5 de septiembre que no está O quizás sea yo quien no ve la realidad y hace muchos años ya que marchaste en busca de la paz Mis vellos se erizan, mi corazón se siente congelado, como pasa la vida, como me está matando Por muchas cartas que te escriba aún te sigo llorando, lágrimas escritas de un primo que no te ha olvidado Me siento triste, desde entonces ha llovido mucho, pienso en cosas que me dijiste como sería mi futuro Pena que éramos críos y nadie supo entendernos y con el tiempo todo se tintara de color negro Tomando caminos separados muy distintos, 15 años pude conocerte como hermano, como amigo Y el destino decidió a todos separarnos, primo déjame verte más allá de las líneas que dicto Ah bueno hace poco que te fuiste, solo espero que cada día que pasas me lo cuides Mientras espero el día para reunirme, espero que sea tarde para hacer a mis hijas felices Tardaré en llegar por mucho que la muerte me grite, se nublen los días y las nubes se tinten de grises Primo perdóname si no llego antes de lo que dije, si quiero ir contigo y la vida no me lo permite Dándome motivos para tener que quedarme, y aunque ya perdí la fe en Dios y en la Virgen Fue porque eras bueno y lo bueno se lo llevas antes, y fue un 5 de septiembre cuando empecé a escribirte Fue un 5 de septiembre cuando te marchaste Fue un corazón inocente, dio el que te llevaste Fue un 5 de septiembre cuando te marchaste Fue un corazón inocente, dio el que te llevaste La vida es así, siempre se lleva a los más buenos Pero primo, yo siempre te recuerdo En mi piel, en mi cuaderno Siempre te llevo en el corazón